La dirección del Hotel Fariones ha salido al paso de las confusas noticias que han salido en torno al nuevo paseo de acceso a la llamada Playa del Medio y la concesión administrativa de espacio marítimo terrestre del llamado Muellito, concedida por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar desde el 11 de septiembre de 2019. Un muelle que fue construido en su día a cargo de la propiedad y que ahora ha sido remodelado con otra inversión de medio millón de euros. El Hotel Fariones, como concesionario del Muellito, paga un canon anual por la ocupación de ese espacio. Por ello, como concesionario del espacio, el Hotel Fariones tiene derecho a la exigencia del pago para el acceso, para con ello sufragar los gastos generados por el mantenimiento de la instalación y suministros de vengados por espacios. Por otro lado, la propiedad del hotel señala que se ha llevado a cabo la mejora de accesibilidad y comunicación entre Playa Grande y Playa Chica, estando por primera vez en la historia comunicadas por un paseo marítimo construido en terrenos cedidos por el hotel y cuyo coste también asumió la propiedad del Hotel Fariones.